¿Qué te pasa? ¿Cuántos más? Otro que me quiera bajar. ¿Un bote qué? No seas mensa, eso no se pega. No. Ya eran mis días. Ya sé. Te lo pegué. ¡Dalú! ¡Dalú! Está con los audífonos, no te va a escuchar ni porra. Tienes que levantarte y callarla. Charly está en el baño zurrando. ¡Fernanda! Dile a Dalú que se quite los audífonos. O que se calle. Dime que tiene un cuarto. O que vaya a ensayar al cuarto. En serio, estoy demasiado estresada como para estar escuchando. Y que te quites un poquito los audífonos. ¡Dalú! 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 ¿Me van a regañar? ¿Qué pasó? Ya le bajó el boludo. ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿Quién es esa? La francelí. ¿Qué quiere? Que te calles. No, ¿qué hace? Está ensayando. Pero además... ¿Ensayando frente al espejo? Ni siquiera estoy tratando bien, güey. No. No, no hay espejo en tu cuarto. Sí. Ok. Ahí te encargo, porfa. Gracias. Qué divertido. No, no lo es. ¿Y usted qué opina? No, la verdad es que es un torneo muy difícil. Eches de robra. ¿Sabes? Me picó un zancuro. Mira. Aquí. Y aquí. Y me rasqué. Sí, me da comisión. Y aquí también. Gracias. Gracias.